Saludos, yo soy Buster Beats, bienvenidos a Sonidos Hip Hop y en el vídeo de hoy vamos a revisar el plugin VST de Waves SSL G Master Bass Compressor es un plugin VST que está destinado a emular el legendario hardware SSL G Master Bass Compressor que es conocido por la capacidad que tiene este compresor para cohesionar, para unir todos los elementos dentro de la mezcla y darle ese sonido SSL clásico, entonces vamos a ello lo primero que tenéis que saber es dónde encontrar este plugin y básicamente pues si os vais a la página oficial de Waves Waves.com aquí lo vais a encontrar fácilmente, le damos a Shop Analog y por aquí lo vamos a encontrar seguramente en primera plana aquí está, esta es la página web de venta del plugin, ahora mismo la gente de Waves tiene una oferta de 30 dólares el plugin tienen una licencia perpetua que me parece que está bastante bien lo que sí que me gustaría que os acostumbraseis es a acceder a la guía de usuario del plugin de acuerdo que lo tenéis aquí es una cosa que siempre os voy a recomendar porque me parece interesante que no solo compréis un plugin que lo utilicéis sino que os leáis la guía, os leáis el manual para que podáis ver todas las características que tiene el plugin y podáis sacarle el 100% de rendimiento entonces por ejemplo aquí en este compresor de Waves, aquí en este manual pues os va a decir para qué sirve cada una de estos controles, para qué sirve todas estas funciones y pues para qué sirve todas y cada una de las características que tiene el plugin y es muy interesante porque hay cosas que el plugin puede tener de manera intuitiva que la podéis adivinar simplemente moviendo los controles pero hay otras cosas que están un poquito mejor explicadas en la guía es interesante pues que vayáis aquí y que la veáis de todas formas no os preocupéis que para eso estamos nosotros vamos a ver ahora el plugin en acción y os voy a explicar para qué sirven todas las cosas que tiene pero bueno, qué tiene de característico este plugin, qué tiene de característico este compresor el G Master Bass Compresor de Waves básicamente es un compresor que se suele utilizar muchísimo en buses es decir en grupos de pistas también en pistas individuales, yo lo he utilizado también en pistas individuales pero sobre todo en grupos de pistas, de acuerdo, también en el canal master y sirve sobre todo para cohesionar y para hacer que todos estos grupos de pistas pues se sientan más como un único elemento, que es lo interesante de esto es decir, lo ideal es que si por ejemplo tenéis varias pistas de batería tenéis un bombo, una caja, un hi-hat, pues unáis todas esas pistas en una sola pista lo que se suele llamar un bus y ahí es donde metáis esta herramienta, este compresor que os va a ayudar a que todos esos elementos de batería pues suenen un poquito más pegados de acuerdo, tienen ese efecto glue lo mismo con todas las pistas de melodía si tenéis varias pistas de melodía pues es interesante que los hagáis un grupo y dentro de ese grupo pues metáis este tipo de herramienta que os va a venir muy bien para que todos los elementos suenen un poquito más cohesionados entre sí la intención de todo esto, el objetivo de todo esto es intentar que todos los elementos dentro de una mezcla pues suenen un poquito más pegados y todo suene un poquito más contundente esa es la idea se puede hacer eso con cualquier otro compresor como poder se podría, pero este compresor está un poquito más ideado está un poquito más diseñado para esa tarea como estáis viendo aquí en esta imagen, que ahora lo vamos a cargar en el DAW es bastante sencillo de comprender tiene aquí el threshold, que es el umbral tiene aquí el ataque, el release, el ratio por aquí el make-up y algunas funciones más que veremos ahora, pero es un compresor bastante sencillito con unas funciones que yo creo que todo el mundo puede comprender ok, vamos a ver ahora el plugin en acción vamos a hacer una prueba de sonido para que veáis lo que es capaz este compresor tengo por aquí un instrumental, un instrumental boom bap en la que pues me gustaría trabajar un poquito los elementos porque veo que están cada uno por su lado le falta un poquito de cohesión a todo y me parece que eso lo podemos solucionar con el G Master Bass Compresor SSL de Waves le voy a dar el play para que veáis como suena el instrumental y seguimos vale, como veis sobre todo la batería, el hi-hat, el bombo, la caja como está cohesionado con la melodía pues me parece que eso podría mejorar un poco y lo que vamos a hacer para ello pues es utilizar un SSL un G Master Bass Compresor de Waves aquí en el grupo drums completo y después también lo vamos a meter en el master para que haga esa especie de pegamento entre todos los elementos vale, pero primero en la batería vamos a ver como suena esto en la batería que yo lo tengo puesto por aquí yo por lo menos en los grupos de batería lo que suelo intentar respetar bastante es el ataque porque si nosotros utilizamos un ataque rápido seguramente lo que haremos será comernos la pegada de la batería así que yo os recomiendo ataques lentos os recomiendo también releases rápidos y vamos a ir con un ratio bajito, de acuerdo, entre 2 y 4 sobre todo voy a utilizar 2 es lo recomendable para grupos de pistas completos y ya está, vamos a jugar un poco con el threshold hasta conseguir una compresión media y pues con eso vamos a ver la diferencia entre cómo suenaba antes la batería y cómo suena ahora tampoco busco que sea un cambio espectacular pero sí cohesionar un poquito más todos los elementos os voy a dejar la batería en solo para que veáis exactamente qué es lo que estamos haciendo y vamos a empezar a subir poquito a poco el threshold seguramente compensemos el volumen que hemos perdido con el make-up ahora esto sería sin compresión básicamente y si vamos subiendo vale, vamos a compensar el volumen perdido yo por lo menos lo compenso a oído hay gente que lo compensa midiendo exactamente la cantidad de decibelios que han perdido vale, más o menos por ahí lo dejaría yo habéis visto que el hi-hat ya se acerca un poquito más al bombo y la caja y todos los elementos de batería están un poquito más cohesionados sin compresión vale, todo suena más puntiagudo y con la compresión todo suena un poquito más unido podemos si queréis subirle un poquito el ratio o subirle un poquito el ataque para hacer que la compresión sea todavía más fuerte pero ya os estaríais cargando un poquito la pegada del sonido depende un poco de si la batería es más acústica o si la batería es un poquito más electrónica podéis hacer esto o no vale, sin compresión sonaría así y con compresión que la hemos puesto un poquito más dura sonaría así vale, ahora suena bastante más comprimida suenan los elementos bastante más pegados y simplemente lo que hemos hecho es subir un poquito el ratio subir un poquito el ataque y compensar con el make-up, ¿de acuerdo? también hay un control muy interesante para que podáis hacer compresión paralela que es el mix ok, esto es lo que estamos haciendo es mezclar señal original con la señal comprimida y si por ejemplo lo ponemos al 50% lo que podemos hacer es exagerar todavía más la compresión y no vamos a perder esa dinámica ese punch del bombo y de la caja y lo que vamos a hacer es engordar un poquito más el sonido ¿de acuerdo? aquí podemos exagerar un poquito más la compresión vamos a hacer que el sonido sea más gordo pero la dinámica no la vamos a perder porque estamos combinando la señal original con la señal comprimida fijaos la diferencia aquí sin compresión todos los suena muy puntiagudo le falta cuerpo y con compresión parece que los elementos el cuerpo que tiene la cola que tienen pues salen un poquito más a la luz y eso está bastante bien bastante interesante vamos a ver cómo sonaría esto en el canal master ¿de acuerdo? vamos a dejar esta batería puesta así y vamos a ver cómo suena con todo lo único que pierde es un poquito de volumen pero ya os digo lo podéis compensar con el make up la batería me parece que suena muchísimo más cohesionada que antes lo dicho vamos a meterlo en el master podéis hacer un grupo de premaster nosotros lo vamos a hacer en el master simplemente para probar y vais a ver cómo cohesiona un poquito más la batería con la música con el bajo y con todo yo lo tengo aquí SSL compresor estéreo vamos a abrirlo y aquí sí lo que vamos a hacer es ponerle ataque lento vamos a ponerle un release rapidito un ratio de 2 porque aquí hay muchos elementos en juego me parece que si lo pongo un poquito más alto pues podría estropear bastante la dinámica del beat y vamos a empezar a comprimir vale sin compresión sonaría tal que así y con compresión ok lo cohesiona todo un poquito más podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes con los drones podemos poner el mix al 50% podemos exagerar un poquito más la compresión y lo que vamos a hacer es ganarle bastante más cuerpo y bastante más cohesión entre todos los elementos podemos ponerlo por ejemplo a 4 podemos subirle un poquito el ataque y vamos a ver qué tal ya lo único que me quedaría sería subirle el volumen al instrumental completa que me parece que está muy bajita vamos a subirle aquí con un limiter para que veáis cómo suena con el volumen a tope que lo estamos haciendo con un volumen bajito ok ya os digo me parece un plugin brutal consigue la cohesión entre todos los elementos y no hace falta hacer mucho el control de mix me parece que es muy útil cuando no queréis afectar la compresión a la señal 100% sino que queréis hacer un mix entre la señal original y la señal comprimida para que podáis abusar un poquito más de la compresión y fusionar las dos señales me parece brutal y por contaros un poco el resto de controles que tiene aquí el plugin bastante sencillo aquí donde pone trim nosotros podemos subir o bajar la señal de salida que no es lo mismo que el make up el make up simplemente pues para compensar el volumen perdido con la compresión pero si queréis más volumen de salida pues lo podéis poner aquí perfectamente tenéis también el botón analog yo por lo general siempre lo tengo desactivado esto lo que añade es un poquito más de distorsión añade un poquito más de ruido y añade un poquito más de esa coloración analógica interesante si lo queréis activar pues simplemente le hacéis click y ya está tened en cuenta que si tenéis muchos SSL compresor metidos en el proyecto pues es posible que todo empiece como a meter un ruido blanco un ruido rosa de fondo que a lo mejor no os conviene así que tened cuidado con darle a ese botón y luego tenéis aquí este botón de fade in fade out que yo por lo menos no lo utilizo mucho está ligado a este control de rate S básicamente es por si nosotros queremos hacer un fade in o un fade out de la pista el grupo de pistas o el master donde esté metido el SSL compresor es decir si yo ahora le doy al play aquí nos va a meter un pequeño fade in vale el fade in va a durar la cantidad que nosotros le pongamos aquí si nosotros lo ponemos más bajito pues el fade in va a durar menos y lo mismo con el fade out yo le puedo poner aquí fade out lo puedo poner aquí en 8 y lo que me va a hacer es un fade out de todo de acuerdo una función también interesante por si la queréis usar y listo en general el SSL G Master Bass Compresor de Waze me parece que es un compresor excepcional yo lo uso prácticamente en todas las mezclas lo utilizo sobre todo en buses también en algunas pistas individuales que quiero pues darle un poquito más de cuerpo sobre todo a lo mejor en pistas de hi-hats que estén solas o breaks de batería o cosas así me gusta también usarlo me parece que es sencillo de usar no tiene muchos controles y los controles que tiene son fáciles de entender es una herramienta que no me parece cara por lo menos cuando lo tienen en oferta que son 29 dólares me parece que es bastante accesible bastante barato y para todos vosotros que estéis buscando un compresor sencillo que cohesione todos los elementos y haga que vuestra mezcla suene más compacta y más dura y más potente pues yo creo que este compresor puede ser uno de los más ideales para esa tarea y listo os voy a dejar en la descripción del vídeo todos los enlaces relacionados con esto con el SSL G Master Bass Compressor de Waves os voy a dejar la web oficial os voy a dejar también la web de compra y nada más si tenéis cualquier duda con respecto a este plugin dejádmelo en los comentarios si tenéis alguna sugerencia de ver algún otro plugin de Waves dejádmelo en los comentarios también y nada más por mi parte un saludo y nos vemos la próxima aquí en Sonido Hip Hop chao